Pero bueno compitas, bienvenido al juego de estos huevos del mal Vamos a abrir un huevo y a ver que juguete me dan chicos Miren, ponemos el huevo aquí y dice que es un huevo de héroes Me pueden dar unos juguetes super especiales amigos Estos son como los huevos del Kinder Sorpresa ¿Alguna vez has comprado un huevo de esos que te traen juguetes de chocolate? ¿Los has visto? Pues ahora vamos a conocerlos Quiero que dejes tu like y te suscribas por Pumi Para abrir estos huevos y ver que juguete me van a dar Yo estoy muy emocionado chicos, vamos a ver que juguete sale Dice probabilidad épica de un 40% Pues vamos allá amigo, abrimos el primer huevo Deja tu like para que me salga el mejor juguete del mundo Por favor suscríbete ahora y deja un like porque vamos Tiramos el envoltorio, lo sacamos chicos Y tiene un montón de ojos, ¿qué es esto? Es el huevo de Doors de Roblox amigo, ¿qué rayos? Bueno, rompemos, rompemos Oh men, es un juego épico, yo sé que sí Vale, 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 pero el chocolate me lo como ¿verdad? No lo tiramos, el chocolate hay que comérselo amigo Y vamos a ver, ¿qué me han dado? Abre la caja de juguetes, ah, que esta es la caja Vale, 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 ¿qué salió? ¡Bum! Un super poderoso Villano o super héroe Era un héroe, ¿verdad? Sí, era un héroe ¿Qué héroe es? No lo sé, pero está chido amigo, ah, hay que ponerlo en los ojos Vale, vale, espérate, no ¡No, no! Ese no, el ojo no va ahí Amigo Espérate, a ver, le ponemos aquí el puñete Ah, la mascarilla Ok, le ponemos una mascarilla y le ponemos el... Bueno, el fuego no se puede ¡Chicos, es un super héroe deformado! No sabía que había que ponerle los ojos bien, amigo Pero bueno, ahí quedó El primer juguete que me salió Lo hemos dejado deforme, lamentable, lamentable Pero bueno, vamos con el siguiente huevo Tienes que dejar tu like, amigo Porque de verdad, queremos otro huevo super suculento Tenemos cuatro más Vamos a ver que ahora la probabilidad sube De un juguete más épico, chicos A ver, deberá salir El juguete más épico del mundo Abrimos el envoltorio Vamos a ver que nos sale, chicos Por favor, quiero algo épico Rompemos el huevo Pum, pum, pum Perfecto, lo rompemos todo A ver, que se devuelta el huevo Vale, vale, vale Eh, ahí está Pum, pum, pum Vamos, chicos Hay que romper el chocolate Y ahora lo abrimos Por favor, que me dé algo bueno Vamos, vamos, vamos ¡Sí, es un super héroe de los chidos, amigo! Ah, espérate, ¿qué dice? No, sí, está bien, ¿no? Está bien Estamos bien, amigo Mira, pum Lo armamos a la perfección Ya, ahora le voy a poner bien los ojos, ¿ok? Los ojos van, ahí van Mira, el primer ojo Y el otro ojo va Por aquí Mira ¡Oh, qué bonito, chicos! Me ha quedado bonito Y la estampilla la ponemos en medio, ¿no? O tal vez esta va aquí, chicos, ¿ok? Sí, va en el escudo Y la boca Le ponemos la boca ¡Oh, y también un reloj Que se lo vamos a poner ahí En el brazo, ¿no? Ahí debería ir el reloj ¡Miren, chicos! Tremendo super héroe Este sí lo hicimos a la perfección Me ha quedado súper bonito, amigo Es de héroes Vale, ya estoy viendo Que todos los juguetes que me están saliendo ahora Son de la primera zona que es de héroes Luego vienen otros Que son de diferentes Supongo que de situaciones, ¿no? Los héroes Super villanos Super héroes O cosas así Entonces Vamos a ver cuál es el siguiente También deben haber de carros, ¿no? Eso es obvio Siempre salen carritos En estos huevitos Pero bueno, a ver Yo creo que vamos a ir con estos huevos A ver, porque esto no los he abiertos ¿Qué es esto, Mayes? No lo sé, a ver Voy a intentar abrir ¿Qué? Ahora los puedo abrir así ¡Mira! ¡Wow! Con una espada ¿Pero qué ha pasado con un sable? Mejor dicho ¿Qué? Y pudo romper ahora de diferentes formas el huevo ¡Wow! Y viene un cofre, chicos Dentro viene un cofre ¡No me lo puedo creer! Vamos a abrir este suculento cofre A ver qué me dan ¡Pim, pam, pum! ¡Es un mago! Claro, Mayes es de magia ¡Oh, chicos! ¡Es el mago Merlín! ¡Lo tenemos! ¡Ah! Y ahí hay que ponerlo en los ojos igual, chicos Pero como si tiene lentes Bueno, pues le ponemos ahí el ojo igualmente Le ponemos el otro ojo ahí Ahora vamos a... Yo creo que esto va aquí, ¿verdad? Vale, perfecto ¿Y la bola? La bola de cristal La ponemos aquí, ¿ok? Y esto... Pues realmente no sé, ¿eh? Se lo ponemos ahí en la mano No sé, no sé la verdad que es esto Pero bueno, lo pongo ahí ¡Ya está, chicos! ¡Es el super mago! Que ahora me salen personajes de magia Son diferentes magos que me pueden salir, chicos Y vamos a intentar sacar algo mejor A ver, yo voy a ir con los héroes de nuevo Que me gustan más los héroes que los magos, ¿no? Y aquí dice que me puede salir algo igual bueno Un 44% de probabilidad Por favor, esperemos que sí Sacamos aquí el envoltorio, amigo Este solamente se puede abrir de esta forma con el martillo Pero lo abrimos rápido, ¿ok? Porque ahora soy más rápido que cualquiera, chicos Para abrir todos los juguetes Mira, abrimos Por favor, que me den un juguete de los buenos ¡Vamos! ¡Dame un movie! A ver... ¡Ay! ¿Qué es esto, chicos? ¿Cuál superhéroe es este? Que alguien me lo diga Este no lo conocía, ¿eh? Este superhéroe no lo conocía Pero a ver, tal vez... ¿Es como Spider-Man, pero de color morado? ¡Sí, sí, sí! ¡Es Spider-Man, amigo! ¡Mira! ¡Es Spider-Man, pero de diferente color! ¡No me lo puedo creer! Tiene hasta aquí la... Ah, pero no es Spider-Man Es como de... De una chinita, ¿no? De esos... Insectos Justamente es el insecto rojo, ¿no? Vale, no Esto habría que ponerlo encima No sé, chicos ¿Y qué es esto? Esto lo ponemos aquí Bueno, ni idea, ¿eh? No sé, pero parece que es como... Un hombre araña... De los chafitas O sea, no me salió un superhéroe épico Todavía no me salen los épicos O sea, me salen puros superhéroes malos Pero yo sé que el de los magos Me va a dar un mago bueno No, mira, vamos a abrirlo, chicos ¡Con la katana! ¡Bum! ¡Rapidísimo! ¡Ábrelo de nuevo, Diego! Miren, qué rico Mirá, te me dio hambre Me dieron ganas de comer chocolate, amigo Huevitos de chocolate Es que a quién no le gusta este chocolate De los Kinder Sorpresa, menes Es una sorpresa superhéroe épica Mira, vamos a abrir, vamos a abrir ¡Abrimos! ¡Bum! ¡Oh, men! ¡Oh! Este mago sí se ve bueno, ¿eh? Este mago no podemos negarlo Es uno de los mejores Es el mago Merlin El otro no era el mago Merlin Este sí era el mago Merlin, amigo, mira Y le ponemos los ojos un poco ahí Medio deformado Pero vamos bien No va mal, no va mal, ¿ok? Espérate, esto lo podemos colocar acá Le ponemos esta cosa No sé a dónde la colocamos Le ponemos la sonrisa Que va justamente aquí, chicos ¡Excelente! ¡Loco! ¡Está feliz el mago! ¡Lo hicimos a la perfección! Faltan todavía varios magos, ¿eh? Pero a ver Tal vez me den otro huevito Creo que deberían darme ya otros huevos Para poder abrir ¡Mira, mira, mira! ¡Bum! ¡Cayeron los siguientes huevos! ¡Que son huevos navideños! Bueno, esto ya no parece un huevo, ¿eh? Parece más de una decoración, ¿no? Mira, sí la podemos abrir Con el objeto de Navidad El bastón navideño, chicos ¡Qué bonito! Ya se viene la Navidad, ¿eh? El juego ya lo sabe Estamos ya en noviembre ¡Y se viene la Navidad! Atentos, ahí rompemos Y ahora hay que golpear ¡Ah, que de nuevo viene más chocolate! El huevo navideño tiene más chocolate Que cualquier otro chocolate, amigo Que cualquier otro huevito Espérate, a ver Eso, amigo Vamos a abrir ahora el regalo ¡Es un regalo navideño! ¡Qué pum! ¡Que es la galleta! ¡Oh, qué bonito, loco! Es un personaje épico, ¿no? Sí, sí, sí Es la galleta de toda la vida Vamos a ponerle aquí los ojos ¡Ay, a ver! Se ve medio un poco extraño Pero le ponemos el bastón Le ponemos esto, amigo Perfecto Y la sonrisa de galleta ¡Qué bonito, loco! ¡La galleta! ¡Increíble, chicos! Vale, hay personajes de Navidad también Vamos conociendo más todos los personajes Y atentos Voy a abrir Ya me quedan solo dos huevitos de los héroes Entonces quiero abrir este Para ver cuáles son todos los héroes O sea, voy a obtenerlos todos Vamos a tener la colección completa ¡De los héroes de chocolate, amigo! ¡Vamos, abrimos esto rápido! ¡Rapidísimo, rapidísimo! A la velocidad de la luz ¡Velocidad de la luz! ¡Pum, pum, pum! ¡Perfecto! Y ahora abrimos ¡Rápido, por favor, vamos! A ver ¡Oh, menes! A ver, este tiene una espada A ver, ¿qué superhéroe tiene espada, chicos? No lo sé Bueno, no es un superhéroe Ya es como un héroe Entonces, tal vez no tiene así poderes mágicos Solamente es un guerrero No sé cuál será este héroe, chicos Si alguien sabe, que me lo diga en los comentarios Uy, miren, chicos Cómo me está quedando ¿Y este ojo dónde lo colocamos? ¿Qué rayos con este ojo? Tal vez va en la espada Que la espada todo lo ve Y es el héroe de los animales, chicos ¿Qué animal es ese? Creo que es un roedor No lo sé, pero mira Está bonito, está bonito, ¿eh? Me gusta el superhéroe, ¿no? Está feo Y lo ponemos ahí Solo me queda un héroe, amigo Lo vamos a desbloquear ahora, ¿ok? Se viene, se viene, loco El último héroe Probabilidad épica 58% 58% Me iba a decir, amigo Pero bueno Vamos allá Abrimos el primer envoltorio El segundo envoltorio Y le damos Con el martillo, por favor Quiero un chocolate Amigos Tráiganme chocolate Ya me dio hambre Ya, te lo abrimos ahí Ay, que se me buggeó Que no podemos romper ahora esto ¿Qué está pasando, chicos? Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí Le damos acá ¡Bum! Excelente Abrimos el osito este Como un osito, ¿no? A ver, ¿qué juguete me va a dar? Atentos Tenemos todos los héroes ¿Qué me dice? No, gracias A ver, ¿qué me va a salir? ¿Qué es esto? ¿Cuál es este héroe, chicos? Es el Iron Man Versión de juguete, ¿no? Creo que sí, chicos Miren, ahora que me den los stickers Lo vamos a ver ¡Oh! Sí, es cierto Mira ¡Pum! Pero no tiene el corazón, amigo ¿Qué ha pasado? Y aquí están los ojos Se supone que estos son como los ojos Vale, amigo Y bueno Le vamos a poner esto ahí Y le ponemos esto Aquí en la cabeza, ¿ok? Le ponemos esto en la cabeza No tiene sentido, pero bueno Es el Iron Man ¡Wow! Lo ponemos ahí en la zona de héroes Ya tenemos completados los héroes ¡Qué atentos! Han caído los nuevos huevitos de Halloween, amigo ¿Qué me van a dar? Monstruos de seguro de fantasmas O cosas feas y horribles Cosas horripilantes ¡Abre el chocolate! ¡Ah, mira! Le tiramos ahí un ácido ¡Wow! Y vamos a abrir la caja Entonces ¡Pum! ¿Qué me dan? ¡Un murciélago, chicos! A ver Sí, sí, sí Vale, es un monstruo murciélago Uy, ¿cómo serán los stickers? Van a ser, mira Uy, los ojos así bien horribles, loco Los murciélagos así son malévolos Pero mira ¿Esto dónde va? No lo sé Lo vamos a poner acá Y hay una cueva de aquí también No sé, pero mira Está feliz Está feliz el monstruo, loco Y se va a volar Increíble Vale, me agrada Ya tenemos monstruos de Halloween De Navidad Magos y héroes ¡Wow! A ver, voy a abrir otro de los navideños, chicos ¿Ok? No hemos abierto de navideños Así que vamos a ver qué me dan en la Navidad A ver, atentos, chicos La rompemos rapidísimo, rapidísimo Vamos arriba dándole duro Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no se abre este chocolate? ¿Qué está sucediendo, amigo? Se abre muy lento A ver Excelente Ahí está ¡Pum! Y ahora le disparamos Le disparamos al chocolate Al otro chocolate, chicos Vamos Que no podemos dejar el chocolate ahí O sea, tenemos que comérnoslo todo, supongo Y ahora lo abrimos Y a ver, por favor ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Oh, es un... ¿Será un duende? ¡Es un duende, amigo! Navideño Un duende, un enano Que nos va a dar los regalos navideños A ver, le vamos a poner su... ¡Ay, qué tierno, menes! Miren, este es el personaje más tierno de todos ¡Ay, qué bonito! Y tiene su corona Le vamos a poner su corona Y billete, dinero ¿Cómo que dinero? ¡Es el duende del dinero! ¡Wow! ¡Qué bonito, chicos! Vamos Voy a abrir otro de Halloween Me pregunto qué personaje me saldrá ¡Qué personaje malvado! ¡Un vampiro de seguro! Ahora sí va a salir El vampiro malévolo Miren ¡Oh, cómo se ha roto ahora, chicos! El calabacín Y ahora Sale La pócima De Halloween Que nos va a dar ¡Una momia! ¡Sí, chicos! La momia también da mucho terror Así que aquí la tenemos Si falta La cara de momia, amigos De momia como cansada Como adormilada Y aquí está su boca ¡Oh! Pero está feliz la momia, ¿eh? La momia está feliz Se ve feliz Está bonita, chicos ¡Ahí está! ¡Bum! La momia Te va a comer por las noches Si no dejas un like Así que deja tu like No seas malo Vamos a ir con otro mago, chicos Porque la verdad Los magos como que Es lo que menos me gusta De todo lo que hay De héroes y todo Como que no son tan interesantes Porque todos los magos Los veo que son prácticamente iguales A no ser que me salga Harry Potter, chicos Ese debe ser un personaje Ese debe ser un personaje súper épico Y esperemos que ahora me salga Porque si no No sé cuál es el otro personaje más interesante De magos, chicos Pero vamos a ver ¡Ah! Me sale una... ¡Una bruja! ¡La bruja del 71, amigos! ¡Aquí ha salido! Vale, le vamos a poner sus ojos Mira, se ve más joven, amigo Es una bruja joven Vale Perfecto Chido Chido Le ponemos aquí el libro Que lo tiene ahí en la mano Y ponemos esto ¡Excelente! Vale, no está feita la bruja Está bien, está bien Porque los magos ya eran como muchos viejitos así Entonces ya tenemos por lo menos una maga Vamos a ver, chicos A ver si termino de ver esta publicidad Que aquí siempre me ponen publicidad ¡Un nuevo juguete! ¡Sí! ¡Bum! Salieron ahora bloques ¡Ya no son huevos! ¿Pero qué es esto? Se supone que era el juego de los huevos Y ahora hay que romper bloques Como el del Minecraft, amigo ¡No me lo creo! Vale, a ver ¡Oh, TNT! Tenemos un bomba, loco Va a explotar Si le damos al TNT ¡Bum! Abrimos la caja A ver qué me dan ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Oh, explota, chicos! ¡Y todo! ¡Me van a dar! ¿Qué? ¿Un animal? ¿Una oveja? Una oveja del Minecraft, men De verdad Sí parece que es una oveja de estas, loco Y vale Y le ponemos aquí un montón de stickers ¿Para qué quiero yo tantos stickers de esto? ¡Bum! Tenemos un animal de Minecraft Bueno, interesante No sabía que me iban a dar cosas del Minecraft Bloques Vale, 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 chicos Yo voy con otro de Halloween, chicos O sea, que de verdad Los de Halloween son los mejores ¡Los de Halloween son los mejores! Vamos a ver qué nos sale Un nuevo chocolate De la calabaza Vamos a comernos todo el chocolate Abrimos la posi más rápido, chicos ¡Bum! ¿Qué me dan? ¡Ah! Debe ser la muerte, chicos Con su os Viene A por todos Es como una calavera, ¿no? De muerte Mira, ahí le ponemos sus ojos Oh, men Este así que da miedo, chicos Vale, le ponemos la No sé qué es eso Si sea la nariz O quién sabe Le ponemos aquí una cuerda Y un cuchillo, amigo ¡Uy! La muerte Viene a por nosotros Sí A mí sí me gustan Los personajes de Halloween Los tenemos aquí guardados La momia La muerte Y un murciélago Y me falta el vampiro Ahí debe estar el vampiro Y también el Frankenstein Vamos a abrir otra vez Mira, mira, mira Vamos a abrir otra vez Otro de Halloween Ahora sí, este va a ser épico Entonces, yo creo que este ya De por sí debe ser El personaje del vampiro Así que deja tu like Y suscríbete Porque Dego va a sacar el vampiro ¡Vamos! ¡El Drácula! ¡Es Drácula! Mira, mira, mira Ahí le ponemos los pantaloncitos ¡Sí! ¡Es Drácula, lujo! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Excelente! Yo te dije Deja tu like Y suscríbete Porque el Dego tenía razón Este personaje es Drácula Le vamos a poner aquí Sus dientes mortales Mira Uy, pero esto va aquí, ¿no? ¡Pum! Y la madera ¿Para qué la madera? No sé, chicos ¡Pero le ponemos! ¡Es Drácula! Y nos faltaría un personaje Que es el Frankenstein De los de Halloween Pero antes vamos a abrir otro bloque A ver qué personaje me dan Uy, un personaje chafita Me van a dar Porque decía Un 17% de algo épico O sea De seguro me van a dar Una vaca O no sé Qué animal Un perrito No, el perrito Ha de ser un personaje épico Seguro me van a dar Madera ¿O quién sabe qué es esto? Ah, es un personaje Es un personaje Del Minecraft No sé cuál personaje es Pero miren Me han dado un personaje X Ah, están enojados Chicos Es un aldeano enojado Eso es lo que me han dado Ah, sí, mira Está enojado Muy enojado Y ahí tienen sus flores Bueno, chicos Es que no sé por qué Aquí hay personajes de Minecraft No sabía que daban Personajes de Minecraft En el En los huevos Kinder Así que voy Por mi Frankenstein Probabilidad épica 68% Es obvio Porque ya viene Nuestro personaje Más misterioso Y épico, chicos Vamos allá Miren El personaje Se supone que es Frankenstein Ahora va a salir Juguete épico Ah, me dice que lo Puedo obtener ¿Qué? Bueno, me salió igual Te lo digo Es el Frankenstein Mira, lo ponemos ahora Y le vamos a hacer su cara, chicos Es obvio que es Frankenstein Miren, ahí está su carita Oh, menes Vale, conseguí todos los personajes De él De su cara Y este es el doctor Ah, tiene la foto del doctor Y todo, menes Bueno, bueno, bueno Ahí lo hemos conseguido Todos los personajes de Halloween El Dego los tiene Atentos Nuevos huevos Miren cuál huevo me dieron Hipsters ¿Qué es esto? La verdad no sé Easter A ver Oh, mira Es como un robot Es un huevo robótico Wow, amigo A ver ¿Y esto cómo se abre? A ver qué nos da ¡Bum! Un personaje del futuro ¿Serán superhéroes? Mira, parece como un superhéroe ya O un personaje futurístico Vale, me agrada A ver qué me dan del stickers A ver Ahí, boom Le ponemos sus ojos Ahí está Excelente Su boquita Oh, le podemos poner aquí otra boca Mira Y la bandera de Estados Unidos Vale No sé qué personaje será este Díganme en los comentarios Porque la verdad No sé qué personaje es este No lo entiendo No sé qué es eso de hipsters Personaje hipsters ¿What? Pero bueno Me ha gustado Cómo ha quedado por ahora Mi habitación Tienen los personajes de Halloween Y los héroes Que son como los más interesantes Que vimos También faltarían los de la Navidad Pero vamos a dejar este video hasta acá Si tú quieres que abramos Todos los otros juguetes Y veamos Qué podemos completar aquí Deja tu like Y suscríbete Para más videos De Degoboom Así que nos vemos amigo En el próximo video Mira, boom Y ven Creo que ya llegamos Al final del video Igualmente por ahí Alcanzo a ver otro más Si quieres Puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta Creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un boomie Como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal